Música 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 infinito poder, para así poder regresar a casa y volver a estar con la familia que nos aguarda siempre, esperando la mejor de las noticias. Más, señor, si el destino es que en esta noche está entre tu presencia y en tu reino, te pido consuelo que una fruta desnación a los niños y que allá, a la lejera que yo vaya, recuerden siempre este hombre, que su llegado fue Felipe y que la gente con cariño y amor, vaquero. Amén. Venga la guiada, virle el aplauso y que venga su marco hacia la noche. ¡Aplausos! 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 Aplausos para esos siguientes de antaño, orgullosamente. Doctor Rafa Paredos y orgullosamente. ¡Vengan! ¡Todo lo habló! ¡No, no! ¡Vengan! ¡Sí señor! ¡Ya está teniendo, sí! ¡Quídese vas, no, buen favor! ¡Se va, no lo ha, no lo ha, no lo ha, no! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Quítaselo! porque se lo vuelva ¡Aquí se vio! ¡Aquí se lo vayas! ¡Aquí se lo vayas! ¡El vuelo de la ciudad tan solado! ¡Aquí se lo vayas! ¡Vuelta, puesta, puesta! ¡Aquí se lo vayas! ¡Que te va! ¡Se va, se va y se fue! Quedan, quedan más 25 boletos nos están dando informes que por ahí del toro número 8 vamos a votar por delante porque la gente de Totolapa quiere hacer caer la invasión ¡Aquí se lo vayas! ¡Aquí se lo vayas! ¡Ahí está, puesta, puesta, puesta! ¡Agárrese! ¡Ay! ¡Vecina, cofer! ¡Se ha encontrado todo tu caso! ¡Era recién contigo hasta la última noche! ¡Era su peor no refleja mi triste derroja! ¡Y ahora te vas! ¡Era su peor no refleja mi triste derroja! ¡Era su peor no refleja mi triste derroja! ¡Era su peor no refleja mi triste derroja! ¡Dónde texteará! ¡Ok! ¡En él se ve la roja! ¡Era su peor no refleja mi triste derroja! ¡Es taninconyos! ¡Ay no! ¡Era su peor no morwa! ¡Era su peor no refleja mi triste derroja! ¡Ja, ja, ja! ¡G Ja, ja! Regresa chiquitita 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 ¡Ahí está el rato! ¡Ahí está el rayo! ¡Déjame! ¡Júntate como es todo! ¡Mierda un aplauso! ¡Échale un aplauso! Y no es que estemos a favor del ganadero. ¡Qué maravilloso que tú eres! ¡Se llama Regio Mario! ¡Andariego de las chompas! ¡Todo listo! ¡Y todo listo! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Sí, señor! ¡Se agarre, se agarre! ¡Echale va! ¡Ya tú vas! ¡Punsa yольazo! ¡F possiamo! ¡Aguira el pinche dorazo! ¡F проблема! ¡Aguira el pinche dorazo! ¡Pita Kiberazo! ¡Agu compte! ¡Agárrate, Sergio! ¡Vuelta! ¡Guida! y señores que agarrense, 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 elevamos, elevamos, ¡pantos pinches de brazo! ¡pantos y de brazo! ¡Apárrense, apárrense! ¡Aquí allá! ¡Paidó! ¡Paidó! ¡Incícide que no aplaudan! ¡Incícide que no aplaudan! ¡Incícide que no aplaudan! ¡Eto brazo! ¡Pantos y de brazo! ¡Agarrense, agarrense! ¡Agarrense, mi hermano! ¡Incícide que no se llevó! ¡Enchuladas! 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 ¡Badió la perra! ¡El hombre que está sacando la costa! ¡El hombre que está riquiando la cara de los señores! ¡La voz de la noche se llamó! ¡Échale un pinche aplauso, señores de la banda! ¡Para encarrense, mi hermano! ¡A la gente de su canata! ¡Mi compa! ¡Es una raza guapa quea! ¡No, guapa! ¡Ese cachorro dejaba por vuelta, vuelta, vuelta! ¡Se va el cachorro! ¡Se va el cachorro! ¡Se va el cachorro! ¡Se va el cachorro! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cientos! ¡Ese cachorro! ¡Ay, ese muñetito se va! ¡El muñetito se cayó! ¡Saca el primero! ¡Y ese ya no sirve! ¡Sáqueme el segundo! ¡Déjeme, le digo que si usted tiene el número 399, ya piró! ¡Ya se despediscó! ¡Ya no ganó! ¡Si usted tiene el boleto número 301, también ya bailó! ¡Si usted tiene el boleto... ¡Ay, cuántos vamos, tres! ¡Si usted tiene el boleto 329, ni lo piense que va a ser el ganador! ¡Si usted tiene el boleto 182! ¡Lástima, Margarito! ¡Siga participando! ¡Y ahora sí, chaparrito! ¡Viene el ganador de una tableta! ¡Viene el ganador! ¡Si su boleto, chequenle su boleto! ¡Si su boleto empieza con el número 1! ¡Chequenle, chequenle, chequenle! ¡Y después le sigue otro 1! ¡Chequenle, chequenle, chequenle! ¡Y terminamos con el número! ¡Cómo los tengo! ¡El boleto 119! ¡Boleto 119 tiene tableta! ¿A dónde está el boleto? ¡Tiramos y decimos 1! ¡Échame el otro! ¡Échame el otro! ¡Y en este! ¡Si usted compra este! ¡Le damos el otro! ¡Y si usted compra el otro! ¡Le damos otro! ¡Sacamos el segundo! ¡Échame otro! ¡Échame el otro! ¡Y ponme el este! ¡Y no le gustó! ¡Tampoco este me gustó! ¡Ahí que hay otro! ¡Echale a la tumba! ¡Este! ¡Este! ¡Vamos! ¡3! ¡Échame el otro! ¡Échame el otro! ¡Rapidito! ¡Échame el otro! ¡Y dice 4! ¡Y vámonos! ¡Sacamos el que sigue! ¡Señoras y señores! ¡Si usted tiene el boleto! ¡Es que ya nos están acá! ¡Dice que me acaban de hablar que ya se está quemando el lomo! ¡Que ya se está quemando la sopa marucha! ¡Le eché mucha agua caliente! ¡Y tengo que llegar temprano a casa! ¡El boleto 470! ¡El boleto 470! ¡Tiene una televisión! ¡Eso! ¡Qué chulada! ¡A ver! ¡Chequense este outfit! ¡Así le llaman verdad hoy en día! ¡Se vino al caripeo! ¡Se trajo una pinche tejada! ¡Se trajo una chamarra de mezclilla! ¡Se trajo una camisa vaquera! ¡Un pantalón de mezclilla! ¡Y se trajo sus pinches condes! ¡La mano manito! ¡Qué bárbaro mi compañero! ¡No se crean! ¡No se crean mi hermano! ¡No se crean! ¡Pura balza! ¡Puro relajo! ¡Sacen con esto! ¡Ah chingasí es! ¡470! ¡Número 470! ¡Número 470! ¡Sacamos el Smart TV! ¡Ah! ¡Y la gente grita! ¡A ver! ¡Quítate el cubre bocas hermano! ¡Quítate el cubre bocas! ¡Y ahora sí! ¡La gente grita! ¡Beso! 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 ¿Me equivoqué? ¡Póntelo! ¡Pótelo! ¡Póntelo! 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 ¡ speaker! ¡ véan 45! ¡Begoces! ¡Ajale Dice uno! ¡ Ahí va uno! ¡No dice que andamos rápido! ¡Échale shimo chaparrito! De arriba y de abajo de lo que se quiera. ¡Uno! ¡Y DICE ¡DOS! ¡Échale otro! Echale otro chaparrito… ¡Échale otro! ¡Y DICE... Tres, ese tampoco sirve Échale ese carrito, échale, échale Dice Cuatro Échale ¿Dónde está mi compa Lalo? ¿Dónde está mi compa Lalo? ¿Compa Lalo, el que se ganó la tele? ¿Compa Lalo? ¿Lalo? ¿No le vas a invitar una coca al chaparrito Que te hizo ganar? ¿Lalo? No, si voy a ese pelón ¿Lalo? ¿No le vas a invitar una coquita Al chaparrito que sacó tu boleto? Gracias, pinche codo Dice que no Bueno, miren, era una coquita, ¿no? Mínimo cincuenta pesitos para los checos Pero bueno Dice que el boleto número Cuatro Siete Ocho Es el ganador del becerro Cuatrocientos setenta y ocho Señora ¿Se encuentra usted bien? ¿Sí? Tranquila Ya llegué desde el principio Llegué desde las siete Y apenas me vi y empiezo a gritar Tranquilo, señor No lo pegisque, señor Tranquilos, tranquilos Estamos chupando, tranquilos Chupen, pero no se me aloquen ¡No, no es cierto! ¡Véjase para acá, mi amigo! ¡Véjase para acá, hombre! Y déjeme Déjeme, ¿verdad? Sí, fue todo derecho Lo hicimos a la luz pública Ustedes fueron testigos Bueno, así lo determina la suerte Así lo determina el destino El niño no, en ningún momento Traía apuntado el boleto Él lo sacó de la tómpola Y se lleva A ver, señora ¿Qué es de usted? ¿Su sobrino? ¿Y cómo nomás ese pinche boleto? ¿Qué no le va a dar uno de asiento? ¿Qué es el locutor? ¿Qué es el locutor? No, no es cierto, chaparrito A ver, checamos el boleto, señores Ustedes son los indicados Chequen, por favor, el boleto Si corresponde a la persona que es Gerardo Lima ¿De dónde es, mi amigo, Gerardo Lima? ¿De aquí? ¡Ah, qué chingona está su casa, eh! Dice que es de aquí ¡Ay, imagínense! ¡Qué chupatizote que viene! ¡Y todo! ¡No, es que todo da! ¡Ese es todo da para mi amigo! ¡No me voy a dar felicidades! ¡No se vaya a ofender, mi amigo! Todo lo hacemos nada más Para pasar un rato en el Un rato en la noche ¡Fuerta! ¡Fuerta, sí, señor! ¡Ya, vale, se acorde! ¡Lleva! ¡La puerta, maquita! ¡Rayo, se va! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo porque se lo traga! ¡Quítaselo porque se lo traga! ¡Pale, pale! ¡Pale, pale! ¡Pale, pale! ¡A ver, se ve! ¡Hay que chale la mano! ¡Hay que chale la mano! ¡Hay que echarle la mano paramédicos! ¡Paramédicos, por favor, sí! ¡Pale, pale! ¡Fuerta, sí, señor! ¡Ya, vale, se acorde! ¡Lleva! ¡La puerta , maquita! ¡Rayo, su va! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo porque se lo traga! ¡Quítaselo porque se lo traga! ¡Pale, pale! ¡Pale, con el Woo ¡Hay que echarle la mano! ¡Hay que echarle la mano! Hay que echarle la mano para médicos, para médicos. Vamos a ver, vamos a ver, amigos. Hombre de palabra, hombre de compromiso. Aquí están los pecasos de los afasinaloenses. Cuenta, cuenta, mi señor, que se está teniendo. Agárrese, se va, se va, se va. Y se va a alcanzar. Y se va, se va, se va, se va, se va a alcanzar.